... Iván, Giselle, buenas noches para todos. Lamentablemente tenemos que hablar de otro crimen en la ciudad de Rosario, el número 32 en lo que va del año, el noveno, en nueve días, y donde, como decías vos, Giselle, un hombre de 50 años, víctima también de una situación que, según la información policial, según la información oficial que estamos manejando, la verdad que ha sido un tanto confusa. Este hombre de 50 años que trabaja como fabricante de ladrillos estaba en el patio delantero de su hogar, aquí detrás mío, estaba en lo que era el inicio de su tarde, y en ese lugar, sentado en una reposera junto con un acompañante, percibe y escucha que llegan dos personas en moto. Estas dos personas ingresan al lugar, según entendemos, conociendo de qué se vivía aquí, cómo se trabajaba, porque llegan bajo la excusa y bajo el manto de la pregunta de cuánto salen los ladrillos. Ahí es cuando el hombre intenta responder y sin mediar otro tipo de diálogo. Estas dos personas que se acercaron efectuaron al menos seis disparos y rápidamente le quitaron la vida. Este hombre, de alrededor de unos 50 años, no hizo tiempo ni a moverse, ni a levantarse, ni a poder escapar. El hombre quedó tieso, sentado en su reposera, y lamentablemente tenemos que hablar del fallecimiento número 32 debido a un crimen en lo que va del año aquí en la zona noroeste de la ciudad de Rosario. Estamos ubicados en Baigorria y la calle 1356. Está detrás de lo que es el country Palos Verdes, como para que se puedan ubicar y puedan entender geográficamente que es uno de los límites de la ciudad, que quizás podemos ver las calles ya sin asfaltar, que es donde recién empiezan a aparecer algunos loteos, donde hay muy poca luz en la calle. Ese es el panorama. Así está la situación y es parte de la descripción geográfica. Se pueden ver, de hecho, algunos ladrillos que han quedado frescos sin cocinar, porque ahí al lado de los ladrillos está tapando en nuestra imagen lo que es el horno de barro en el que terminaba de fabricar parte de lo que eran sus elementos de trabajo. Y detrás de este horno de barro que ustedes pueden ver en pantalla van a encontrar la reposera todavía con el cuerpo de este hombre de 50 años. Las autoridades policiales decidieron no hablar en micrófono, si pudimos hablar con el jefe de comando radioeléctrico que nos daba algunas estimaciones. Ya trabajó, ya hizo las pericias, la agencia de investigación criminal y ahora aguardamos por la llegada de lo que es la unidad de traslado. El fiscal Ferlazo va a estar a cargo de la investigación, no se va a acercar al lugar y de esta manera también es parte también de la filialización del operativo. Lamentablemente, ya con algunas hasta luces de los patrulleros que se han ido apagando, es muy triste el panorama. Los vecinos que se acercan no entienden bien qué fue lo que sucedió. La mecánica, decíamos, es un tanto difusa. Lo cierto es que un hombre de 50 años ha fallecido debido a un crimen aquí en la ciudad de Rosario. ¿Y hay algún familiar de esta persona, Maxi? ¿Alguna persona llegada a él es un hombre que vivía solo por la información? Sabemos que todo es muy preliminar, quizás no tengas esta información, pero bueno, estás en el lugar y quizás pudiste haber escuchado algo al respecto. Los vecinos en general en este tipo de situaciones evitan hablar y estarán tan sorprendidos como nosotros que estamos a esta hora también trabajando allí. Sí, pero ¿qué se sabe además de esta actividad que vos contabas de este hombre? ¿Había alguna otra persona en la casa? Dos cosas a tener en cuenta. Muy pocos vecinos en esta zona. ¿Por qué? Porque está la casa de este señor con su fábrica de ladrillos. De enfrente está lo que es la pared exterior del country y realmente hay muy pocas casas que estén con personas dentro de sus hogares. Lo que sí sabemos es que tiene a una de sus sobrinas viviendo con él, estaba su cuñado también en la vivienda al momento del ataque, pero no han querido hablar, de hecho no han salido del perímetro de la casa. Nosotros cuando llegamos a este lugar, rápidamente la policía trazó lo que es, bueno, con esta línea para poder separar, trazaron lo que es todo el perímetro de trabajo y a partir de ahí no pudimos nosotros acercarnos más que ver de lejos gracias al lente de la cámara y la familia lógicamente que no quiso salir. Sí sabemos que tienen a una sobrina, a un cuñado con el que comparten vivienda y la verdad que si miramos alrededor no hay vecinos, al menos en esta cuadra.